Les presentamos la Expo Kids, una exposición de pintura elaborada por más de 50 niños y niñas que tienen entre 3 y 12 años de edad. Estos pequeños artistas han venido desarrollando sus lienzos en acuarelas desde inicios de año, en talleres impartidos en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadro de Managua. Sus profes son graduadas en la Escuela de Bellas Artes, quienes les enseñaron a dibujar y mezclar colores. El Centro Cultural decidió darles un espacio para exponer sus más de 100 obras y así reunir a sus papás y mamás, quienes estaban súper orgullosos de su esfuerzo. Este es mi cuadro y yo solamente pensé y dije, bueno, puedo hacer como un jardín y un lago y me inspiré y creé esto. Mezclaba pinturas de diferentes tonos de verdes y comenzaba con el pincel a hacer como grama de arriba para abajo. Bueno, yo creo que el arte es maravilloso y que si les gusta el arte que se motiven y tal vez pueden hacer grandes pintores algún día.